A ver, ¿es buen acercamiento? Tiene rojo de un color y otro de otro. Se ven divinos. Mira, uno es azul y uno es miel. Qué cosa. Pero qué bonito se ve. ¿Lo quise aguantar el close-up, verdad? Sí. Yo le hubiera dicho, no, ya, ya, está ahí. A mí se me acerca de la tripofobia.